¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya estamos disfrutando del partido! ¡Pelotazo largo y al hueco! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya estamos disfrutando del partido! La saca fuerte allá arriba. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Juega la pelota y la pica. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Se la saca de encima! Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado trabado en el medio campo. Traba, lucha y gana el balón. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio. ¡Le pega desde ahí! ¡Vuelvo, volvo, volvo, volvo! ¡Y al fondo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Golazo! ¡Golazo! Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante La saca fuerte hacia arriba Se la saca de encima Salió y es aquel lateral Solo un grito de gol hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Que bien lo vio, atención Le pegó la, pegó el palo La juega bien hacia adelante La tira larga cerca del área Pica el balón Rechaza la pelota Bien defendido Gran jugada Tira al centro Gana arriba Cabezazo Gran zimbada del arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Busca un compañero Amigos del fútbol Se ha terminado la primera parte Nos vamos al descanso Ambos equipos se retiran al ventuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima A continuación El análisis de los primeros 45 minutos De la mano y de la gambeta De la magia Del señor Diego La Torre Si el plan del técnico Tiro libre por esa dura falta Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Intenta un paso vacío Se toma la cabeza en el banco El entrenador no lo puede creer Cómo se ha salvado de esta Creyó que de esta No se afagaba Qué bien le metió el cuerpo Para sacar a la pelota Cuánto oficio en un momento Tan delicado Salva a su equipo Y se gana los aplausos La saca fuerte hacia arriba No puede hacer pie Gran pase a través de la defensa Rompió la defensa Tremendo Buena chance para la contra Le ponen el cuerpo para moverlo Metió el disparo Es cerrar Por poco le cuesta muy caro Buena determinación Presionó Y presionó Hasta que forzó El error del rival Lo veníamos anunciando Así está el cambio Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver Si el cambio ayuda A desequilibrar el partido Es buena la presión En la mitad de la cancha No los dejaron acercarse al área Y terminaron forzando el error La abre al sector izquierdo Buen pase Ahí va Puede tirar Extraordinario Arquero Esta no es una atajada cualquiera Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Está aferno y rechaza la pelota Y arranca la contra Y arranca la contra Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Al ver que el equipo rival Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen A arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Hay que cuidar la pelota Abre la defensa con un pase entre líneas Dispara el arco Debería haber sido el 2 a 0 Debería haber sido el 2 a 0 Si convertía Aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Veo que hay cambios Cambios por los dos equipos Es un pase que rompe la defensa Reciben Reciben zona peligrosa Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Kite en el área El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando Con intensidad En estos últimos Impresionante La pelota acaba de pegar el palo El pase había sido perfecto Pero falló en la definición Estamos viendo demasiado Mano a mano Flojita la defensa Santos Laguna Realiza otra modificación No me sorprende esta decisión Se lo veía Agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien El equipo Que buena pelota le pusieron La dominó Y le pegó de una Es un 4 5-4 2-1 Señoras señores El árbitro marca el final del partido El reloj marca Que se ha terminado esta historia Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado Que se ha terminado esta historia Toda la oportunidad Continuado